Seguimos hablando del equipo rojinegro. Liga Deportiva La Juelense presentará algunos cambios para el juego contra los morados de acuerdo con la última formación utilizada en la final de la liga con CACAF a mitad de semana. El cuerpo técnico aseguró que varios futbolistas terminaron golpeados y con sobrecarga muscular, por eso modificará algunos puestos. En total, Andrés Carevic ya utilizó a 21 futbolistas en este certamen y solo faltan por debutar los dos guardamentas suplentes, así como los defensores Santiago Van der Puten y Alexis Gamboa. Los manudos anunciaron este viernes, por cierto, la renovación de Fernan Faerrón. El defensa renovó contrato con Liga Deportiva La Juelense hasta junio del 2025.